A unos cuantos días de que se llevan a cabo las elecciones 2018, algunos candidatos siguen generando un sinfín de memes, esto con el fin de ser ellos los protagonistas. Eso es el trending topic de la semana. Luego del tercer y último debate de candidatos para el gobierno de la Ciudad de México, la ganadora fue Purificación Carpintero, al menos en menciones y memes que la convirtieron en trending topic en las redes sociales, y es que la banderada del partido Nueva Alianza llamó la atención que sus ademanes y señalamientos en el encuentro, al grado de que usuarios de Twitter la compararon con famosas villanas de telenovela. En una parte del debate, Purificación cuestionó hacia Claudia Chayban, al mismo tiempo que le tronaba los dedos a la candidata de Morena. Ábrame del internet de las cosas, ¿sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Muchas gracias, candidata. Usuarios de Twitter colocaron en segundo lugar nacional el hashtag Puri y compartieron fotomontajes de Carpintero con un parche en el ojo al estilo de la clásica villana Catalina Krill, además de compararla con otros personajes como Soraya Montenegro o La Usurpadora. La candidata dijo que con su comportamiento buscaba hacerse notar entre los capitalinos, ya que acusa que durante su campaña ha sido objeto de evento mediático. También en redes sociales se cura donde la candidata llama a votar por su partido para el estilo de la conocida película Matrix. Sé por qué estás aquí, harto de vivir en la mentira, en un mundo de corrupción. Este primero de julio, tú podrás optar por un gobierno corrupto, sin transparencia y que no te garantiza tu seguridad. En el Mundial de Rusia 2018, los mexicanos terminaron por agradecer el triunfo de Corea frente al equipo de Alemania, pues el triunfo de los coreanos le permitió a México pasar a octavos de final, pues de lo contrario, la selección mexicana se hubiera despedido de Rusia 2018 tras el fallido partido que jugó ante Suecia en el que perdió 3 goles a 0. Las reacciones de este resultado nos hicieron esperar en redes sociales. Decenas de mexicanos corean, amigo coreano, ya eres mexicano. Varios de ellos salieron en busca de algún conocido coreano o que tuviera rasgos similares con el fin de festejar con ellos y agradecerles por la ayuda ante sus rivales en el grupo F del Mundial. Dentro de la tristeza y decepción que dejó la actuación de México frente a Suecia, la afición mexicana siempre tiene tiempo para demostrar su ingenio y creatividad, algo que plasmaron en un nuevo grito cuando despeja el portero rival. Ante la polémica que ha generado el llamado grito homofóbico, un sector de fans mexicanos que se dio un cita en el estadio para apoyar al tri decidieron cambiar el cántico por una canción de Luis Miguel. Nos vemos el próximo jueves con lo más tren de la semana.